Bueno, pues después de esta gilicollet vamos a contar una cerdada en formato acústico. Es una baladita... ¡Arrra! ¡Estoy fino yo ahí! ¡Arrra! 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 Una baladita... ¡Esperte! Yo pillo en la armónica, ¿no? Bueno, me tiro en la armónica, ¿no? Sí, pillo en la armónica, que chico. Yo hace poco que lo sabía, pero es en... Lefa, ¿no? Lefa, ¿no? Lefa, ¿no? Lefa, ¿no? Esa canción... Va de una historia de amor, que al final el protagonista triunfa. Es una canción, una balada de heavy metal... Si hablamos del heavy metal desde el punto de vista más estándar, ¿no? Que es la Power Ballard. Y se titula... ¡Ahí va! Conviento del ojal en un 127 abandonado. ¡Ahí va! 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 ¡Ahí va!